Bienvenidos al canal de videos de ComoHacerPara.com Una de las ventajas de tener una cuenta en Gmail es que podemos acceder de forma gratuita a la nube de Google para crear una gran cantidad de archivos. A ello le sumamos la posibilidad de activar el dictado de voz en un documento Drive. Para ello vamos a ingresar a nuestra cuenta de Google Drive y vamos a hacer clic en el botón Nuevo. Ahora seleccionamos la opción Documento de Google. Bien, estamos dentro de la interfaz del procesador de texto. Ahora vamos a dirigirnos al menú Herramientas ubicado en la parte superior y vamos a hacer clic en la opción Escritura por voz. Inmediatamente se mostrará un icono para activar el micrófono e iniciar el dictado de voz. Vamos a hacer la prueba con la siguiente línea. Hola amigos, tenga un cordial saludo. Espero que se encuentren bien. Hasta pronto. Bien, como podemos ver, el mensaje ha sido interpretado de manera correcta y así podemos hacer un dictado de voz en cualquier documento nuevo creado en Google Drive. Hasta pronto. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com Gracias. 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 Gracias.